Sabes que es verdad Sabes que el amor existe Sabes que es verdad El sentimiento original Sabes que es verdad Si, tu lo sabes bien Sabes que es verdad Sabes, sabes, sabes Quiero escapar contigo a algún lugar La fiesta es la ciudad Todo, todo, todo es tan típico Es el mundo La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Sabes que es verdad Sabes que el amor existe Sabes que es verdad El sentimiento original Sabes que es verdad Si, tu lo sabes bien Sabes que es verdad Sabes, sabes, sabes Sabes, muy bien Escapo al río ahí Si, tu vienes conmigo Yo desistiré A meditar sobre música Y pensar en Dios Tu piel morena Me da inspiración Música, reggae Que puedes cantar Música, reggae Que puedes bailar Música, reggae Que te hace pensar Que tu sabes que es verdad Y sabes que el amor existe Tu sabes que es verdad El sentimiento original Tu sabes que es verdad Si, tu lo sabes bien